De las cosas más increíbles de la historia del cristianismo, dice la relación con los milagros de Jesús. Quienes tenemos fe, creemos a pie juntillas, generalmente. Sin embargo, en lo siguiente vamos a ver que aparentemente Jesús era un ilusionista. ¿En serio? Tal cual. Un mago. Resulta que la BBC contactó a uno de los ilusionistas más importantes del mundo, André Cole. Y él dijo, ¿saben qué? Yo voy a investigar los milagros de Jesús y voy a intentar realizarlos. Para demostrar que Jesús no era el Hijo de Dios, simplemente un impostor. ¿De qué se trata? Pongo que eso. ¿A dónde es? ¡Ay, ay, ay! Claro. O sea, quizás algunos podrían a través de la prestigitación tratar de acercarse, pero resucitar, Felipe. Y caminar sobre el agua. Devolverle la vista a alguien. Tenemos algunos de esos ejemplos y los vamos a ir detallando paso a paso. Y el comparativo es utilizando la misma tecnología disponible hace dos mil años. O sea, sin ningún tipo de efecto especial. O sea, que lo mismo es un recurso de la caneta. No es un recurso, sino que sería una especie de magro. Pero también el recurso humano, que es muy importante, para ser un ilusionista como supuestamente lo fue Jesús, necesitas cómplices. Exacto. Les voy a dar una pista. Palos blancos. Que lo seguían para todos lados. Vamos con lo siguiente. Ahí con la plenia, Felipe. Esto apareció en Egipto. En Egipto. Pongan atención, por favor. Fue encontrado por el arqueólogo Frank Gotio en la Alejandría del año 2008. Mira. Luego de hacer un estudio a esta vasija. Es una vasija que tiene algo escrito. Claro. Se pudieron percatar que pertenecía en una época muy cercana a la existencia de Jesús. Mira. En esta vasija, en este idioma del antiguo Egipto, dice Cristo el Mago. Eso dice. Cristo el Mago. Ahora, algo como parte de su repertorio. Era parte de su repertorio. Ahora, en aquel entonces, pensar que era un milagro o pensar que era mago, era tan simple como los que lo seguían, era un milagro. Claro. ¿Quién es eso? No lo seguían. Era un mago. Y lo calificaban de blasfemo, lo calificaban de mago. Ahora, ¿cuál es la línea respecto a un milagro o a una ilusión, como decía la May, resucitar a alguien, hacer ver a un ciego, caminar sobre el agua? Claro. Este libro que está acá, Jesús el Mago. ¿Lo ven? Sí. En el año 1987 lo escribió Morton Smith. Ahí está. Libro que en su época generó gran polémica. ¿Por qué? Bueno, porque lo que dice este libro es que en realidad lo que hizo Jesús no fue predicar. Ni eran milagros. Ni mucho menos hacer milagros. Simplemente lo que se contó, lo que aparece en las Sagradas Escrituras, nada más y nada menos que ilusiones. El boca a boca. Actos de magia. Y que por supuesto se fueron repitiendo, como dice la May, de boca en boca. Tanto así, que él cuestiona directamente los poderes que dijo tener Jesús. Alisson, perdón. Que de ser así, era un seco. Era un genio igual. De las cosas más increíbles fue convertir esto, el agua en vino. Durante la fiesta se acabó el vino. Jesús le dijo, ¿tienen de agua estas tinajas? Luego les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino. Las voces de Canaá, capítulo 1, 2, perdón, versículo del 1, que se lee harto. Al 9. Al 9. Esto dice la Sagrada Escritura. Sí. Pero resulta que en un programa de la BBC, como yo les dije. ¿Quieren ver cómo lo hace? Claro. Sí, hijo. Bart y Stuart, famosísimos ilusionistas, hacen exactamente lo que hizo Jesús hace dos mil años. Aquí está. De hecho, un extracto. First, we'll get rid of these flowers. And as your eyes of Horace can see, it's completely empty. Okay, we're going to fill it up with a bit of water. Should be enough. Yeah. We're going to change this water into wine. But unfortunately, we can't be as nice as Jesus was. No, the only way we know how to get anything done is by bullying. Water, change into wine or we'll hurt you. Yeah, we'll pour you in a toilet and then spit in you. It's worked. Yeah. Look. Sort of worked. Well, it's changed colour at least. Wow. Have a taste. Smell it. What does it smell like? Real wine. Taste it. What does it taste like? What is it? Wine. It's wine. Yes. We've changed water into wine. Yeah. Drink and be merry, everyone. Yes. Lo que planteaba Eduardo recién, con la tecnología actual, digamos que ahí no hay mucha tecnología. Hay una vasija, hay agua, se convierte en vino. Pero puede haber un extra. No sabemos si tenía algo dentro de la vasija. No sabemos quién era el perigo que estaba ahí. Un extra, claro. Algo. Pero, como yo les dije, para ser un buen ilusionista necesitas cómplices. Ya, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, perdón, solo a favor de Jesús, para haber logrado lo que está citado en la Biblia, tienen que haber ocultado mucho vino. Bueno, por supuesto, porque era harto. Pese a la comprobación, Jesús uno, ilusionista cero. Exacto. Los milagros de Jesús, actos de Dios o trucos de un gran ilusionista, es la pregunta en el día de hoy. De los milagros más potentes, fue cuando Jesús caminó sobre el agua. Sí. Pongan atención, porque esto dice Marcos, en el capítulo 6, del versículo 45 al 52. Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran hacia la otra orilla. Fue hacia ellos caminando sobre el mar. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y les dijo, tranquilos, soy yo. Soy yo. Esto lo hizo Jesús. Ya. Hay testimonio. En el mar. Apóstoles lo invitó a bajar y se empezó a hundir. Exactamente. Porque él podía ser lo más. Solo él. Bart y Stuart, estos ilusionistas contratados por la BBC. Los mismos desgraciados. Hicieron lo mismo. Y caminaron sobre el agua. Los mismos que nos están comiendo la ilusión. Muestra, muestra, muestra. Pero cómo. A ver. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué? Aquí voy. Estoy estando. Sí. Pero puedes estar sin los sticks. ¿Verdad? Aquí es uno. ¿Verdad? 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 I'm standing on water. I'm going to walk on water. No way. I'm walking on water. How does it feel? It's like strange. It's like a pricking sensation. I'm a human boat. Just so that you lot don't think he's being held up by any wires, I'm going to take this bamboo pole and wave it over his head. You ready? Yeah. Just mind my face. There we go. No wires. Take it. Thanks. I'm just going to pass the hoop over my slender body now. Ah. Hula, hula. No way. I'm going to walk on water and some more. ...preparado en algo que entierra el equilibrio. Ese es un truco. Bueno, ya que... Ese es un truco y además es un algo que está preparado para ellos. Evidente. Jesús caminó sobre el mar. Pero obvio. El mar. Tiene un punto. Está perfecto. Jesús dos ilusionados. Pero, ¿quiénes lo vieron? Escúchame a Felipe. Marcos. No lo viste tú, no lo vi yo, lo vio Marcos. Claro. Por lo tanto, tenemos que creerle a pie juntillas que efectivamente Dios caminó sobre el mar. Lo estoy diciendo yo. Me quedo sin misa, pero en fin. Bueno. Esto no es nada respecto a lo que les voy a mostrar más adelante. Es como el gaflip. Lo primero que les quiero decir es que quiénes y cómo habrían ayudado a Jesús para que se transformara, no en un milagrero, en un ilusionista. ¿Por qué? Si hay tantos ejemplos como el que hemos mostrado acá en el programa. La iglesia católica eventualmente oculta esto y dice que Jesús efectivamente concretó milagros y no fue el unilusionista. Y cómo la serie Padre de Familia se hace cargo de esto y por supuesto le da sentido todo eso y más a la Vuelta Comercial. ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! Todos, además, invitados, querido Padre. ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¿Le gustó la pregunta que les plantea? ¡Ay! Le he quedado la pregunta. ¿Los milagros de Jesús, actos de Dios o trucos de un gran ilusionista? Ahora, André Kohl, uno de los ilusionistas más importantes del mundo, explica por qué un ilusionista necesita ayudantes. Y Jesús los tenía. No era uno ni dos, eran doce. ¿Cómo lo ayudaron? Aquí está el video. ¡Oh, ya! I often say that if Jesus had been a magician, then you would have to visualize 2,000 years ago, Jesus and the disciples walking through the dusty streets of Galilee in their long robes and sandals with three diesel trucks falling along behind to carry all the equipment that had been necessary for him to be a magician. So, if Jesus had been a magician, that would mean that his 12 disciples would have had to know how he did them. And not one of them ever exposed anything they did, even his worst enemies. None of my staff would die for me by saying that André Kohl presents real miracles. Muchos deben decir me hace mucho sentido y otros decir este tipo es un hereje. Bueno, cada uno piensa lo que quiere, pero él hizo los ejercicios, hizo los trucos, algunos los igualó y de alguna forma explica el papel que tuvieron los apóstoles. Como decía Salfate, mientras veo el video, no solo participando, sino que ocultando. Claro, pero son dos, algunos habrían soltado la papita, algunos habrían dicho nada más si son trucos. ¡Judas! Compadre, son trucos. ¡Judas, claro! ¡Venimos Judas! No, se venían Judas, no, los dos se callaban. Exacto, hasta Judas fue a acusarlo, no bajó, oye, si es puro grupo o no. Ahora, suponiendo que efectivamente era un gran ilusionista, más que un milagrero, ¿por qué la iglesia católica eventualmente podría o pudiera ocultar algo así? Esto lo dice Morton Schmidt, autor del libro, Jesús el Mago. La iglesia sabe sobre estas teorías. En serio. Incluso no es algo nuevo, debido a que se viene discutiendo sobre esto desde el año 200 en adelante. No, mentira. No hacen referencia al tema. Debido a que Jesús representa la divinidad de la iglesia y sin ella, muchas cosas se desmoronarían. Ahora, yo no conozco magos que resucitan, todavía moran, y no te mueran. Claro. Jesús 3. Ojo, pero también ha habido personas que la han dado por muerta y después resulta que no estaban muertas. Claro. Vos alfada te han mostrado en este programa teorías respecto a que Jesús... No murió. No murió. Hágase cargo. Lo sacaron y se lo llevaron a tierras lejanas. Claro. Y que moró viejo, acuérdense. Claro, es que todo eso pasó, pero... Después de que se jubiló algo. Los milagros de Jesús, actos de Dios. El misterio, Felipe. O truco, de un gran ilusionista. La serie Padre de Familia, hace cargo de esto. No, Felipe, ahora sí, es como el gado. Y de alguna manera se burla del Jesús predicador y milagrero. Cagamos. Y de alguna forma le da sentido a este ilusionista. Aquí está el pote de chau. Ahí está Jesús. Dos dedos. Están todos mirándolo. ¡Ay! Ahora son dos dedos. A otro lado. Y el público lo va a aplaudir. No, no. ¿Qué haces loco? Los milagros de Jesús, actos de Dios. O truco del gran ilusionista. Ahí está, los milagros de ustedes.